Hasta la saciedad se ha hablado de la viudez inesperada de Isabel Pantoja. La tonadilera apenas tenía un año de casada cuando su esposo falleció. Desde ese momento decidió retirarse definitivamente de los escenarios. Los periodistas que guardaban su casa la veían una que otra vez entre las sombras de las ventanas. Nada podía hacerla cambiar de opinión hasta que un día llegó José Luis Perales. Este hombre que fue el único capaz de cambiar la historia de la música española con una sola canción. Que no fue marinero de luces y menos era mi vida él. Hoy te contamos cómo se gestó este álbum conceptual de Copla. A finales de 2019 José Luis Perales anunciaba su gira de despedida. Una gira que por razones obvias llamadas pandemia no pudo celebrar en 2020 como tenía previsto y que empezó a ponerse en marcha en 2021. Pero difícilmente puede decir adiós quien siempre va a estar ahí. Y es que resultará difícil en el futuro evitar que suene en cualquier lugar la canción ¿Por qué te vas? Sí, la canción que canta la londinense Janet fue el título de su primera composición de éxito. Pero volviendo a su retiro, te preguntarás ¿por qué no lo había hecho antes? Pues Perales es un hombre que no le gusta los ajetreos y menos complicarse las cosas. Su vida podría llevar el nombre de la película de John Ford, El Hombre Tranquilo. Y es que esa manera sincera, simple y práctica lo ha llevado realmente lejos, ganándose el cariño de millones. Yo no quería cantar. O sea, yo quería ser autor de canciones. Esta es la radiografía del hombre que convenció a Isabel Pantoja de regresar a la música. Ella desde que inició su romance con Francisco Rivera Pérez, más conocido como Paquerri, uno de los toreros más laureados en España, se convirtió en la comidilla de la prensa rosa. Y su historia de amor era como una telenovela. Cada día un capítulo nuevo. Carácter, pasión y arte. Estas tres cualidades la definen una mujer que recuperó su libertad con la fuerza de un caballo desbocado. Como ya habíamos comentado, Isabel no quería regresar a la música. Sin embargo, tenía un contrato que debía cumplir con su casa disquera RCA Víctor. Pero entonces, ¿cómo hacerla volver? Pues el sello decidió darle esa tarea a uno de los grandes compositores de ese entonces, José Luis Perales. Que no solo era conocido por ser el desastre que hace a medida las canciones, sino que también contaba con ese taco y sensibilidad para poder involucrarse en la piel del artista. Pero yo de pensar que yo tenía que salir a cantar, yo es que me moría. Yo es que no tenía ni voz, ni yo sentía ya mi profesión. Acabas de perder a la persona que más amaba. ¿Y cómo reflejo yo eso? No sabemos cuál es el ritual o cómo se prepara Perales, pero lo cierto es que esa primera canción que presentó a Isabel es Pensando en ti. Y yo me quedo aquí pensando en ti. El español escribió solo esa canción para presentársela, sin imaginar que Pensando en ti cambiaría la historia de la música, pues la tonadilera, luego de escucharla, le pidió a José Luis Perales que le compusiera todo un disco. Yo siento justamente eso que me estás cantando. Quiero que no me hagas una canción, quiero que me hagas un disco entero. Así fue como en 1985 nace Marinero de Luces, un disco total y completamente escrito por José Luis Perales, dedicado por entero a la memoria de Paquerri, su esposo, con el cual alcanzó el éxito comercial con un millón de copias vendidas en España. No he oído ni escuchar en mi vida un disco mejor escrito que escribió José Luis Perales, Marinero de Luces. Marinero de Luces es lo más parecido a un disco conceptual en la copla. Sí, esa atmósfera de la propia Isabel, su yudez y su dolor hizo que todos vivieran con ella su duelo. Las letras hacían referencia directa a su vida. Se quedó tu silencio de rojo y arena clavado en el mío. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esa estrella que pesa tanto. Era mi vida él y me dejó esperando en la ventana. Que nadie me repita la palabra amor. Ese tren de la vida se llevó mi te quiero. Te quedaste dormido en sus brazos de hierro. Cantaba ante la emoción del público y de la misma reina Sofía. Entonces me tomo su historia, la historia de ese disco como algo muy personal. El disco es un homenaje al fallecido Paquirri y casi todos los temas saluden a la soledad del intérprete y a la ausencia de él como hoy quiero confesar, ven a mí otra vez y marinero de luces. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada. Ven a mí otra vez, necesito de ti. También en este trabajo conceptual está la canción Mi Pequeño del Alma dedicado al hijo de ambos, Kiko Rivera, que en ese momento era apenas un niño. Pero la colaboración de José Luis Perales con Isabel Pantoja se extendió. En su álbum Se Me Enamora el alma en 1989, el compositor se alejó de la melancolía para transmitir letras más frescas con ritmo modernos, acordes de la época. Claro, sin perder el estilo de la tonadilera. Sin embargo, para 1992 en su disco Corazón de Hierro, vuelve a reflejar los problemas y vicisitudes que venía afrontando en el plano personal. Aquí, otra vez, José Luis Perales se involucra en su piel para lograr transmitir estas sensaciones que el público estaba acostumbrado a escuchar de la cantante. Ah, pero esta vez, a diferencia de Marinero de Luces, sí se reunían para salir a cenar. Allí es donde conoce a profundidad a Isabel y logra este trabajo. Y yo me reuní a cenar con ella, ¿no? Y entonces ella me contaba, hablábamos de cosas, su situación. Un poco el reportero que tomaba notas, ¿no? Recuperarse del fallecimiento inesperado de Paquerri no fue nada fácil, aunque encontró desde su álbum Marinero de Luces la mejor terapia para poder asimilar y transmitir sus sentimientos a través de canciones. En el transcurrir del tiempo, la española no le cerró las puertas al amor. Lamentablemente, no le fue nada bien y hoy por hoy es una mujer que vive a plenitud la vida. Durante la edición de un programa concurso, le volvieron a recordar a su expareja y fue inevitable no quebrarse. Yo tuve que dejarla de cantar y cuando he vuelto a escucharla, era mi vida, ¿eh? Y cerramos esta manguarda perfecta entre José Luis Perales e Isabel Pantoja con una de esas tantas presentaciones en las que cantan juntos. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.